Que la gente dice, es que yo celo hasta las amistades La mi Biblia dice que eso se llama carnal ¿Cómo se llama? Carnal Carnal, el celo es que? Carnal Eso es lo que es el celo Donde hay celo, hay contención Donde hay contención, hay problema Donde hay problema, hay dificultad Donde hay dificultad, hay pelea Y donde hay pelea, hay separación Tú estás junto con una persona hasta el día que peleas con él Hermanos Mira eso Mírelo Porque aún soy que? Carnales Pues habiendo entre vosotros que? Celos Contiendas Disensiones No soy carnales Y andáis como que? Como hombres Sin razones espirituales Primero Primero que hay Porque aún soy carnales Habiendo entre vosotros que? Celos Contiendas Contiendas Disensiones Disensiones No soy carnales Y andáis como hombres naturales Hermanos tenemos que edificarnos Porque nosotros Porque nosotros Somos Somos La iglesia De Jesucristo Nosotros Somos Colaboradores De Dios Usted Tiene un privilegio De ser Colaborador De Dios Nosotros 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 no somos Llamados Para estar en pleitos En celos Y en contienda Sino para vivir En armonía Y el amor Cubre Multitud De pecado Porque diciendo El uno Ciertamente Yo soy de Pablo Y el otro Yo soy de Apolo No soy carnales No soy carnales No Es que yo soy De fulano Yo soy De perencejo No voy a nombrarle El nombre de ningún pastor Entonces Usted no es de Cristo ¿De quién es usted? Usted es de Cristo ¿De quién es usted? Usted es de Cristo Ahora le voy a decir Nombres De amigos míos Que son de mi época Eufredo Ripoll Usted dice No es que yo soy De Eufredo Ripoll Ay ¿Quién es Eufredo Ripoll? Un mortal Es que yo soy De Luis Sánchez Otro mortal Es que yo soy Del pastor Nesuanceno Otro mortal No es que yo soy Dariza Otro mortal Usted es Jesucristo Jesucristo vive Por los siglos De los siglos Usted no es De ningún hombre Ninguno de los hombres Hemos muerto Por los hombres El único que murió Por los hombres Se llama Jesucristo No hay otro No hay otro Entonces El apóstol Dice Que cuando yo digo Hay miles De denominaciones En el mundo Pero todas Apuntan A una misma cosa ¿A quién? A Cristo Y si no apunta A Cristo No es de Cristo Entonces Ni Apolo Ni Cefa Ni Pablo Son nada Ellos son ¿Qué? Colaboradores ¿De quién? De Cristo Usted Es colaborador Dígale que está A tu lado Tú eres colaborador De Cristo Yo soy colaborador De Cristo Por su misericordia Por su misericordia Dios le ha placido Que usted sea Su colaborador Por su misericordia Por eso Dios nos llamó Como sus colaboradores Porque diciendo El uno Yo ciertamente Soy de Pablo El otro Yo soy de Apolo No soy Carlos ¿Qué pues es Pablo? ¿Qué es Apolo? Servidores Por medio De los cuales Habéis creído Y eso según Lo que a cada uno Concedió El Señor Los hombres No somos nada Por la misericordia De Dios Somos Colaboradores Hay pastores Con los cuales Usted no puede hablar Es más fácil Hablar con el Papa Que con ellos No se puede hablar Con ellos ¿Por qué? Porque a ellos No les gusta Juntarse con la gente Y el hombre De Dios Y la mujer De Dios Necesita Estar rodeado De la gente Porque a quien Le predicamos A la gente A quien Tenemos que saludar A la gente A quien Tenemos que tratar A la gente Y tienen una puerta Por acá Y tienen ocho guardaespaldas Para que nadie Los toque Eso no es de Dios Los que me están viendo Alrededor del mundo Eso no es de Dios El hombre de Dios Tiene que estar Junto con el pueblo ¿Cómo usted va a ser ganadero Y no va a tocar las vacas? ¿Cómo usted va a ser oveja de pastores Y no va a tocar las ovejas? ¿Cómo usted va a tener una cría de perros Y no va a tocar los perros? Lo que usted se dedique a hacer Usted tiene que tocarlo Para la gloria de Dios Y tenemos que tocar Saludar a los hermanos Porque ellos son Ustedes son La iglesia de Jesucristo No quieren saludar Y si lo saludan Como que los demás están sucios Que se lo saludan con guante Y hasta con tapabocas Si alguien me va a saludar Con tapabocas Yo me voy Porque entonces yo estoy contaminado ¿Aló? Jesucristo se metió Entre las multitudes ¿Sí o no? Entre las multitudes Llegó un día Al desierto Y fueron cinco mil hombres Fuera de mujeres y niños Y los atendió a todos Otro día Habían cuatro mil hombres Fuera de mujeres y niños Y los tocó a todos Y un día Los apóstoles le dijeron No dejen los niños Acercar al Señor Y él le dijo una palabra Dejar los niños Venir a mí Entonces los hizo Los cogió Los abrazó Los besó Los cargó ¡Ah! Y el que no fuere como niño No entrará en el reino de los cielos Yo no sé hermano Si pastoreamos Y Dios nos llamó A tratar con la gente Entonces ¿Por qué no queremos Tratar a la gente? Miren lo que dice ¿Qué pues es Pablo? ¿Y qué pues es Apolo? Servidores ¿Qué somos hermano? Servidores de Dios Por su misericordia Y pastores que me están viendo Alrededor del mundo Mándeme Critíqueme Pero yo le estoy diciendo Lo que dice la palabra Un médico Perdóneme los médicos Tú vas al médico Y solamente te va a mirar Y no te va a poner El telescopio en el corazón No te va a tomar la atención No te va a preguntar Cómo te llama No te va a mirar Entonces ¿Para qué vas? Tiene que tocarte Con respeto Pero tiene que tocarte Los pastores Son pastores Y no quieren tratar a la gente Entonces ¿Cómo le sirven a Dios? ¿Cómo le sirven a la gente? Y eso según Lo que a cada A lo que cada uno Concedió el Señor Que el Señor Nos haya concedido a nosotros Tratar con gente Eso es un privilegio Porque lo más delicado Es tratar con gente Lo más difícil Es tratar con gente Uno tiene dos hijos Y ya tiene problemas Porque el uno quiere Desayunarse en una forma Y el otro quiere en otra Al almuerzo El uno no quiere una cosa Y el otro Entonces Y entonces hay que contentarlo Vea Mañana le damos a usted Lo que le guste Pero hoy coma esto No, no, no Bueno Dios nos ha llamado a eso Mira esto Mira esto Yo planté Apolo regó Pero el crecimiento Lo da a Dios Usted Evangeliza Usted está sembrando la semilla Otro predica Está sembrando la semilla Otro canta Está sembrando la semilla Otro ora por los enfermos Está sembrando la semilla Según el don Que Dios Le haya dado A cada uno Lo use Pero La persona La edifica Y le da el crecimiento Dios Una semilla Cayó en mala tierra Otra semilla Cayó entre los espinos Otra semilla Cayó sobre las piedras Y otra semilla Cayó en buena tierra Gracias a Dios Gracias a Dios Que la semilla Que sembraron en ti Cayó en buena tierra Pero hay otro Que se le ha sembrado Varias veces La semilla Y ellos son Tierra mala Pero tú eres Tierra buena Alaba a Dios Alaba a Dios Porque tú eres Tierra buena Tierra buena Tú eres Tierra buena Tierra buena Tierra buena Tierra buena Y tú eres Llamado Para ser edificado Por la palabra No en el cimiento No en el cimiento De Apolo No en el cimiento De Pedro No en el cimiento De Pablo Sino En el fundamento Y el cimiento Que es Jesucristo Y no hay otro Fundamento Cualquier otro Fundamento No tiene Estabilidad ¿Por qué? Porque no hay Otro cimiento Hay un solo Cimiento Que hayan Varios constructores Eso está bien Los que cantan Los que predican Los que pintan Los que mantienen Pero el cimiento Es uno Jesucristo El que da el crecimiento Es uno Jesucristo No hay otro cimiento Y entonces El Señor Quiere que nosotros Crezcamos En el conocimiento De la palabra Para que no seamos ¿Qué? Niños Niños Así que Ni el que plantó Es algo Ni el que riega Sino Dios Que da El crecimiento Lo da Dios Así que Ni el que planta Es algo Ni el que riega Sino Dios ¿Qué da Dios? El crecimiento Hermano Tenemos que crecer En tres áreas En el área espiritual En el área Del conocimiento Y en el área De la estabilidad Porque hay gente Que tiene muchos años De estar en el evangelio Pero no Pero no Son estables No son estables Lo que le gusta Es hacer Turismo Religioso Andan de iglesia En iglesia Buscando Iglesia Perfecta El único Perfecto Es Jesucristo Y sabe Hasta cuando La iglesia Es perfecta Hasta que Llegas tú Porque el problema No está en la iglesia El problema Está en mí Y donde yo llegue Lo llevo No sé si me hice Entender El problema No es la iglesia El problema Soy yo Y donde yo llegue Llevo problemas Hay cristianos Que tienen años Y nunca se someten Hay cristianos Que tienen años Y nunca crecen Hay cristianos Que tienen años Y nunca evangelizan Hay cristianos Que tienen años Y no tienen compromiso Con la obra De Dios Entonces no pueden Tener crecimiento No puede Tener crecimiento Si yo leo La Biblia Pero yo la leo Como el universal Yo no voy a tener Crecimiento Yo tengo que orar Yo tengo que pedirle A Dios Que su espíritu Me de qué Entendimiento Me de sabiduría Porque este libro Es la palabra De Dios Útil ¿Para qué? Para enseñar Para corregir Para instruir A fin de que el hombre De Dios Sea enteramente Preparado Para toda buena obra Entonces Si yo la leo Y la leo Pero yo no me Dito Yo no me paro A mirar Lo que Dios Me quiere decir No hago nada No hago nada Así que Ni el que planta Es algo Ni el que riega Sino Dios Que da qué El crecimiento Porque Porque el crecimiento Espiritual No lo da Dios El crecimiento Físico No lo da Dios El crecimiento De estar Comprometido No lo da Dios El crecimiento De amar La obra de Dios No lo da Dios Porque nosotros Somos Colaboradores Todos nosotros Somos qué? Colaboradores De Dios Para su obra Para su obra Y la obra De Dios Necesita Hombres Y mujeres Como ustedes Y como yo Y yo lo doy Gracias a Dios Porque llamarnos A nosotros Para ser Colaboradores Eso es demasiado Vosotros Sois mis Colaboradores Así que El crecimiento De nuestra Vida espiritual Nos la da Dios Pero no para que Te embanezcas Hay gente Que Dios Le ha dado El privilegio De entender Cosas Que son Difíciles El apóstol Pedro ¿Se acuerda Que estudiamos La carta Del apóstol Pedro? Dice el apóstol Pedro Porque nuestro Hermano Pablo Escribió Cosas Que son Qué? Difíciles De entender Porque no se Pueden entender Con la mente Humana Tienen que ser Entendidas Con la mente Espiritual Juan 14 26 Dijo el Señor Jesucristo Porque el Espíritu Santo Recordará Todas las Cosas Que yo Os he Hablado El Espíritu Santo Por su Misericordia Viene sobre Nosotros Porque nosotros No nos merecemos El Espíritu Santo No nos lo merecemos Y no lo voy a explicar Por qué Y el que planta Y el que riega Son una misma Cosa Aunque cada uno Recibirá Su recompensa Conforme A su labor El que planta Y el que riega Son una misma Cosa ¿Por qué Tenemos cosecha? Anteriormente Habían cosecha Dos veces En el año Ahora hay cosecha Todos los días Todos los días Todas las semanas Todos los meses ¿Por qué? Porque hay Formas de Reguio Los agricultores Han buscado La forma De que haya Alimento Permanente Anteriormente Había maíz verde Dos veces En julio Y en octubre Y usted va Al mercado Y todos los días Encuentra ¿Qué? Maíz verde Plátano verde Encuentra Papas frescas Todo ¿Sabe por qué? Porque hay ¿Qué? Hay que Reguios Y nosotros Somos regados Por el Espíritu Santo Para que Nosotros Haga cosecha Permanente Porque si usted No lee la Biblia Usted no crece Usted no Recibe El reguio De Dios Si usted No ora Usted no recibe Revelación De Dios Y escuche esto Perdónenme Pero voy a decir Una palabra Muy fuerte Hay hermanos Que nunca Cambian Su carácter Aló Se lo voy a repetir Hay hermanos Que nunca Cambian Su carácter Y tienen Veinticinco Y treinta Años De cristiano Porque le falta El reguillo De la oración Le falta El reguillo Del Espíritu Santo Para cambiar Sus vidas Y como no han Cambiado Sus vidas Son cristianos Como dijo El apóstol Al principio Cristianos Como Carnales Con nada Se molestan Con nada Se disgustan Con nada Pelean Con nada Se ofenden Porque le falta Que Ser regado Con la fuente Divina Que es El Espíritu Santo El Espíritu Santo Nos convence De pecado Nos convence Deja que el Espíritu De Dios Te riegue Para que Para que En ti Haya que Fruto Con estos soles Que no llueve Siembra Siembra lo que quieras Y si no lo riega Se muere Así es nuestra vida Espiritual El que planta Y el que riega Son una misma cosa Aunque cada uno Recibirá Su recompensa Conforme A su labor A su labor Dios nos riega A nosotros Con su Espíritu Santo La oración Nos acerca a Dios Hablamos con Dios Regamos Nuestro ser Con lágrimas Divina Y a veces No sabemos Por qué lloramos Pero Dios Lo permite así Para que Lo malo de mí Se quebrante Para que Lo malo de mí Se muera Y lo que riega Dios Crezca Los frutos Amor Gozo Paz Templanza Dominio propio Galatas 520 A ver si no me equivoque Más el fruto 22 Del Espíritu Es que Amor Gozo Paz Paciencia Benignidad Bondad Templanza Mansedumbre Templanza Contra tales Cosas Tenemos que ser Regados Por el Espíritu Para tener que No los frutos Sino el fruto Que tenemos El fruto Del Espíritu Santo El fruto Somos regados Por Dios Por su misericordia Que Dios Tenga que regar Mi vida Con su Espíritu No me lo merezco Pero el por su misericordia Lo hace Volvamos al capítulo 3 Estamos en el capítulo 2 2 El que planta Y el que riega Son una misma cosa Aunque cada uno Recibirá Que va a recibir Su recompensa Conforme A su labor Porque nosotros Somos que Colaboradores De Dios Y nosotros Somos que Labranza De Dios Edificio De quien De Dios Ahora Mira eso Somos que Que somos Colaboradores De Dios Y si somos Colaboradores De Dios Debemos ser buenos Colaboradores A todos Ustedes Les digo Yo mismo Hoy incluido Como Colaborador De Dios Nos portamos Mal Como Colaboradores De Dios No cumplimos Como Como Colaboradores De Dios Alguien Alguien va En su vehículo Por la calle Y de pronto El vehículo Se le varó Y usted ve Que de pronto Llegan 4 o 5 personas A colaborar A colaborarle Alguien llega Y le levanta El capó Dice Mira A ver Vamos a Hacer aquí Mueve una cosa No voy a hablar De eso Porque yo no soy Mecánico Entonces Dale un poquito De arranque Y le da Y no hay Batería Dice No, no Es que no arranca Porque no tiene Batería Necesitamos ¿Qué? Darte una Manito Colaborarte Y que llegan 4 o 5 Y empujan El vehículo Y el vehículo Prende ¿Sí? ¿Y qué dice A quien le Colaboraron Empujando El vehículo ¿Qué le dice? Señores Gracias Y algunos No dan Ni gracias Sino que arrancan Y una vez Se van ¿Cuál de los dos Es más agradecido? El que dio la gracia O el que arrancó Y se fue ¿Sabe? Que como tú eres Colaborador De Dios Dios siempre Te da la gracia Y Dios Te recompensa Porque Dios Le paga Todo el que Le hace un favor ¿Aló? Yo parece Que yo no me hice Entender A todo el que Le hace un favor A Dios Dios le paga Dios le paga El puertorriqueño Te invita Te invita a almorzar Pero tú tienes Que pagar Papá Él te invita Para no estar Solo en la mesa Pero no te va a pagar Lo que te comites El norteamericano Te invita a almorzar Pero tú tienes Que pagar Lo que te comes Pero Dios Te regala Lo que te comes Y te da ¿Cómo llama? Cuando usted va A un restaurante Le da una Propina Y cuando usted Abre Y hay personas Que abren la mano Y le dan Más propina Que lo que costó La comida Eso es lo que Hace Dios contigo Dios te da Más De lo que Tú le colaboras A Él Te da la vida Te lo voy a probar ¿Cuánto cuesta? Tu vida Tu vida No tiene precio Tienes casa Tienes apartamento Tienes carro Tienes hijos Todo te lo ha dado Dios Todo te lo ha dado Dios En recompensa De favores Que le hacemos A Dios Porque somos ¿Qué? Colaboradores De Dios Y Dios Anda buscando Hombres y mujeres Que le colaboren Conforme a la gracia De Dios Que me ha sido Dada Yo Como perito Arquitecto Puse Puse el fundamento Y otro Edifica Encima Pero Cada uno Miren Miren ¿Sabes? Hay 500 Hay 500 familias Da tristeza Da dolor Hay 500 familias En Cartagena Que le compraron Los edificios Los Quiro Los Quiro Y todos esos edificios Tienen que hacer Tienen que ser arquitectos Derribarlos Porque tienen 6 plantas 8 plantas Y ya El fundamento Se daño Pero el fundamento De nosotros Nadie lo va a dañar Porque el fundamento Es Jesucristo Es Jesucristo Y sobre el Edificamos 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 El crecimiento Salimos adelante En Cristo Y ahora la gente Tiene las manos En la cabeza Para donde cogemos Pero El edificio De Cristo Nunca se va A derrumbar Nunca se va A caer Siempre Va a permanecer Conforme A la gracia De Dios Que me Ha sido Dada Yo Como pedito Arquitecto Puse el fundamento Y otro Edificó Encima Pero Cada uno Mire Como Sobre edifica Si usted Busca Un mal Abañil Un mal Maestro De obra Le va A construir Las paredes Torcidas Y entonces Usted Va a gastar Más Y entonces Llega Una persona Que sabe De eso Y le dice ¿Por qué no Tumba Mejor Las paredes Que te Salen Más barato? No, no Porque eso Me cuesta Mucho Entonces Gasta Más En repello Gasta Más En Cemento Gasta Más En pago Porque Las paredes Estaban Como Torcidas Y usted No edifica Torcido Edifique Reto Porque El arquitecto Que nos Edifica Nosotros Es perfecto Jesucristo El Hijo De Dios Y el que Edifica En él Ahora Mire Mire Ponme rapidito El 10 El 11 Mira Mira lo que dice Ahí El 11 Porque Nadie Puede Poner Que Otro Fundamento Que el Que Está Puesto El cual Es Jesucristo Nadie Te puede Poner Otro Fundamento El único Fundamento Es Jesucristo No busquen Más Dificultades No busquen Más Problemas Edifica Sobre Edifica En Jesucristo Sabe A mí a veces Me da mucha tristeza A mí a veces Me da mucho dolor Que hermanos Que tienen años Luces De estar en el Evangelio Todavía Hablan como niños Piensan como niños Actúan como niños Y no pueden dejar Las cosas de niños Espirituales No las pueden dejar Porque sus sentidos No se han desarrollado Sus sentidos No se han desarrollado Y el Señor Quiere que usted Edifique Sobre edifique ¿Sobre qué? Sobre el Fundamento Y no hay otro Fundamento Sino Jesucristo Y con este Concluyo Mire eso Y si sobre este Fundamento Que es Jesucristo Algunos Edificares Oro Plata Piedras preciosas Madera Eno Ojarasca La obra de cada uno Será manifiesta Porque el día La declarará Pues por el fuego Será que Revelada Y la obra de cada cual Sea Cuál sea El fuego La probará Y la obra De cada uno Cuál sea El fuego La probará ¿Dónde está Tu edificado? ¿Sobre la roca? ¿O sobre la Ojarasca? Mateo capítulo 8 Perdón Mateo capítulo 7 Versículo 24 O si no El 8 A ver Si no es el 7 Es el 8 Cualquiera pues Que me oye ¿Qué? Estas palabras Y las hace Le compararé A un hombre A un hombre ¿Qué? Prudente Que edificó Su casa Sobre la roca Otra vez Cualquiera pues Que me oye Estas palabras Y las hace Le compararé A un hombre Prudente Que edificó Su casa Sobre la roca Mira el 25 Descendieron lluvias Vinieron ríos Soplaron viento Golpearon Golpearon Contra Aquella Casa Y no Cayó Porque estaba Fundada Sobre la roca ¿Dónde Estás Fundado Tú? Por eso Es que tú Ves Cristiano Ahora verás Lo que les Pasa A los que no Están Sobre la roca El 26 Míralo Míralo Pero cualquiera Que me oye Estas palabras Y no las hace Le compararé A un hombre Insensato Que edificó Su casa Sobre la arena Descendieron Lluvias Vinieron Ríos Soplaron Viento Y dieron Con impetu Contra aquella Casa Y cayó Y fue Grande Su ruina Cuando terminó Jesús Estas palabras La gente Se admiraba De su doctrina ¿Dónde Estás Fundado Tú? ¿Sobre la arena O sobre la roca? Si estás Fundado Sobre la arena Tu casa Se va A caer Si estás Fundado Sobre la roca Tu casa Va a permanecer Y esa roca Es Jesucristo Padre En el nombre De Jesús Pido que toda La iglesia Esté orando En el nombre Que es sobre Todo Nombre En el nombre Poderoso De Jesús Espíritu Santo Ven Sobre cada Uno De nosotros Y Darnos La mente De Jesucristo Para Edificar Sobre La roca Y no Sobre la arena Porque No hay otro Fundamento Que los Hombres Puedan Poner Que no Se destruya Pero El fundamento Que tú Has puesto Permanece Por los Siglos De los Siglos De los Siglos Y nosotros Queremos Estar En ese Fundamento Que venga Lo que Venga Que pase Lo que Pase No se Va A mover El fundamento El fundamento Va a Permanecer Porque El fundamento No será Movido Ni conmovido Ni con lluvia Ni con terremoto Ni con maremoto Ese fundamento Permanece Y ese Fundamento Es Jesucristo Queremos Edificar Sobre Ese Fundamento Queremos Crecer Sobre Ese Fundamento Queremos Permanecer Sobre Ese Fundamento Porque Ese Fundamento No será Derribado Ese Fundamento Permanece Por los Siglos De los Siglos Y siglos Y siglos En Cristo Jesús Padre Gracias Porque A ti Te plació Enviarnos Ese Fundamento Muchas Gracias Muchas Gracias Te damos En Cristo Jesús En Cristo Jesús Que Dios Amos Ven Hoy Ven Hoy Sal Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.